Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con el video recuerden compartir, comentar, dar like y suscribirse. Además de si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este, así que dale like. Así que iniciamos. Y Parcio John habla sobre unirse al MSU y la amistad de B. Park es un gran hombre en Corea, gracias a una serie de exitosos programas de televisión nacionales. En su mayoría, comedias románticas como She Was Pretty, Fight On My Way y el éxito de Netflix. Ahora su perfil internacional está a punto de elevarse luego de que se confirmara que Parcio John se une oficialmente a Capitana Marvel 2. De esta forma, Park formará parte del universo cinematográfico de Marvel junto a Brie Larson, Iman Bellany y Sao Ashton, convirtiéndose en el tercer actor surcoreano en unirse al MSU. Cuando escuché por primera vez que Marvel Cinematics Universe quería hablar conmigo, no podía creerlo. De hecho, no podía creerlo, dice Park. Sin embargo, permanece con los labios apretados sobre los detalles reales. Solo estoy intentando tener cuidado con las preguntas relacionadas con Marvel, se ríe, luciendo un poco estresado. No es una sorpresa, los actores de MSU juran guardar el secreto. No soy alguien que tenga miedo a los desafíos, pero ya sea que estén filmando en Corea del Sur o en el extranjero, todo es un desafío para mí. Entonces sentí algunos nervios al principio, pero todos fueron tan serviciales y acogedores que pude encontrar mi camino muy rápido. El día que The Guardian habló con Parcio Jun, el actor estaba en Seúl y acabado de regresar a la filmación en Londres. Se veía animado con una chaqueta bomber verde y una camisa de mezclilla. Y estaba feliz de comenzar a hablar antes de que su gerencia con sede en Los Ángeles se viniera a la llamada para monitorear cualquier información confidencial de Marvel. No vengo de una familia adinerada y como resultado tuvimos que mudarnos mucho, pero pude conocer a muchas personas diferentes en la escuela y eso me hizo más maduro. Luego Park hace una pausa. Algunos de mis primeros recuerdos en la infancia son de mí tratando de encontrar mi camino. En lugar de recuerdos de ser feliz todo el tiempo, los temas de la desigualdad social coreana y las dificultades financieras que Parasite expuso de manera tan brillante. También ha encontrado su camino en el otro trabajo de Park. En la serie de Fight for My Way, Park interpretó a un atleta de Taekwondo, Kodo Man, que se ve obligado a cancelar sus sueños de ir a los Juegos Olímpicos después de estar agobiado por las deudas de su familia y la cirugía que le cambió la vida a su hermana. Don Man abandona su sueño y se convierte en exterminador de plagas. Las personas de 20 años en Corea del Sur en realidad tienen muchas dificultades cuando se trata de vivir en general, dice Park. Durante mis primeros días de actuación fue muy difícil para mí. A los 20 tienes que trabajar muy duro, pero también tener cuidado con todo. Vida, amor, carrera, pasión, todo. Fight for My Way es uno de los mejores dramas que podría retratar estos sentimientos. Podría conectarme con Don Man, a veces fracasó, y se frustró consigo mismo, pero soportó y se mostró por sí mismo. Entre todos los jóvenes que están luchando, pude expresar las dificultades de un joven. En Itaewon Class, Park Seoyeon interpreta a un ex convicto. En la superficie es una historia sobre venganza y retribución, pero también presenta fuertes comentarios sociales sobre cómo los ricos abusan del poder. Fue un éxito instantáneo. Itaewon Class apareció en medio del auge de las películas y los dramas coreanos, y ganó muchos fans internacionales, dice Park. Era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo despertara al mundo del cine y la televisión coreanos, dijo el actor. Netflix y otras plataformas de transmisión dieron acceso a audiencias internacionales a estos proyectos, y dice que la industria del entretenimiento coreana ofreció algo nuevo. Personalmente siento que Corea del Sur ha estado haciendo un gran esfuerzo y dedicación mucho tiempo a crear películas y series de buena calidad, pero siempre ha sido una joya escondida. Hay muchas buenas películas y dramas, y quiero que sean reconocidos. Me siento orgulloso de poder contribuir a este boom coreano. Park Seoyeon también es parte de WoW Squad. No sé por qué lo llaman así, simplemente sucedió. El grupo de amistad con el actor de Choi Won-sik, quien interpreta a Kiwo en Parasite, el miembro de BTS B, el actor Park Hyun-sik y el artista Picaboy. Son muy buenos amigos para mí y muy reconfortantes, dice Park. Parece que lo ayudan a lidiar con la intensa presión sobre los actores y idols coreanos. No solo compartimos los mismos valores, pensamientos y perspectivas sobre las cosas, sino que estamos en industrias similares, por lo que podemos compartir consejos. Nosotros tratamos de consolarnos unos a otros como seres humanos, porque lo que está pasando puede ser algo por lo que los demás puedan pasar en el futuro. Luego le preguntaron a Park qué hace para relajarse. Aún no he encontrado la solución a eso, dijo el actor Park Seoyeon. Descarga la app Quai, yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento, incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y la demografía de edad de las personas que compraron entradas para el concierto de los chicos de BTS. El grupo de chicos es realmente increíble, ya que acumularon millones de fans y se convirtieron en uno de los artistas más influyentes de esta generación. Y han demostrado su inmensa popularidad, ya que las cuatro noches de los conciertos de BTS en Las Vegas se agotaron durante la preventa. Justo un día antes, Beat Hit Music anunció que no había ventas anticipadas de los fans verificadas generales en ventas públicas, porque todas las entradas se agotaron durante las ventas anticipadas de los miembros de ARMY del fan club oficial de BTS. Este es el caso de muchos conciertos de BTS, ya que sus entradas se agotan en tan solo unas horas. Recientemente, una internauta compartió un gráfico que muestra la demografía de las personas que compraron entradas para el concierto de BTS. Según los datos, 99.1% de los compradores de entradas eran mujeres, el 0.9% eran hombres, 9.8% eran adolescentes y 30.1% eran veinteañeros, 37% en la treintena y 18.1% en la cuarentena, mientras un 4.7% en sus 50 años. Los internautas se unieron y dejaron comentarios sobre este tema y discutieron cuán sorprendente era la distribución demográfica. Los internautas comentaron, creo que BTS simplemente tiene muchos fans, creo que tienen tantos fans en la adolescencia, comprando boletos es increíble. Dado que BTS ha estado activo durante casi 10 años, hay muchos más adolescentes que compraron boletos que pensé. BTS solo tiene fanáticos de todos los grupos demográficos. BTS es solo un grupo nacional, porque tienen fanáticos incluso en sus 40 y 50 años. Realmente quiero ver su actuación, por favor. Hay muchos amigos que son adolescentes y no pueden comprar sus boletos debido al corona. Y también sus padres dijeron que los boletos eran demasiado caros. Creo que es la razón por la que hay muchas personas de 20 y 30 años que compraron entradas de un grupo que debutó hace casi 10 años. Así que los fanáticos que eran adolescentes crecieron y ahora deben tener unos 20 o 30 años. Todavía son muchas personas en su adolescencia que compraron los boletos. Bueno, aparentemente aquí la mayoría de las personas tienen unos 30 años. Deja tu like si quieres que revele la demografía de las edades de aquí del canal, donde es totalmente diferente. Obviamente el motivo principal era por el dinero, que no todos tenían el dinero para comprar las entradas. Lo impactante de aquí es que es solo el 0.9% de los hombres, mientras en mi canal hay una cantidad un poquito más alta de hombres. Pero dime si quieres que revele este dato después. A lo mejor lo revelo después si vio muchos likes en este video. ¿Y Suga tiene una marca en el cuello? En la última publicación de Twitter de Suga de BTS dijo Día 5, vamos. Pero de lo que los ARMYs se percataron es que Suga tenía una marca en el cuello. ¿Tú qué opinas sobre esto? Muchos incluso estaban diciendo que podría ser un chupetón y otros que simplemente era sudor. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este, darle like, comentar y compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique. Y pues si llegamos a 500 likes, recuerda que publicaré otro video como este. Así que nos vemos. ¡Adiós!